Chicas, por acá andamos nosotros. Miren, traje a Mateito aquí a la clínica para que lo chequen. Ahorita les dieron la prueba de COVID. Espero que no lo tengan, pero sí trae una infección, una infección viral. Así que, pues bueno, aquí andamos. Ojalá ya se ponga bien a Mateito. Bueno, papacito, amor, yo le voy a asustar a mi papá. ¿Por qué no me ha comido chile? Así es, me preocupo mucho porque ya tiene dos días sin comer. Entonces, pues ya, dije, lo voy a traer aquí a la clínica para que me lo chequen y me digan qué es lo que tiene. También porque no quiero llevarlo a la escuela hasta que ya se sienta mejor él. Y yo te voy a pedir una nota para que me la den, para que pueda faltar toda esta semana sin ir a la escuela. Así que, pues acá andamos. Espero y me den una medicina buena para él. Le enseñé, le que yo le estaba dando. Me dijeron que estaba muy bien, pero que me iban a recetar. Chicas, voy llegando a la casa. No la saludé hace ratito. ¿Cómo están? Muy buenos días. No sé si la saludé o no, pero muy buenos días, chicas. Vamos llegando aquí a la casa. Por acá Mateito lo acosté en la sala, aquí en el sofá. Pero miren, se baja él. Trae mucha tos, mucha, mucha tos que no lo deja comer. Y él siente miedo comer porque luego, luego se le viene la tos. Él no come porque siente el miedo de que la tos, pues no lo deja. Ahora le voy a dar su medicina y le voy a dar un platito de sopita, de semilla de melón que hice el día de ayer que ahí quedó. Entonces ahorita voy a ver a ver si come porque no quiere comer nada. El día de ayer tampoco no comió nada. Me dieron la nota, chicas, la nota que pedí para que el niño se quedara una semana aquí, pues en la casa. Bueno, el resto de la semana aquí en la casa, pero no, no quisiera, chicas. Solamente me lo dieron para el día de hoy que pues va a estar en reposo y mañana. Pero ya el día que sigue el jueves lo debo de llevar, como ven. De mis ganas a mí me gustaría que él se quedara porque no se siente bien, él no está bien. Pero pues no, no lo puedo dejar toda la semana. Pero pues bueno, ya espero que se ponga bien. Me recetaron una medicina para la tos, espero que así le haga efecto. También me recetaron Tylenol. Les dije que me iban a recetar Tylenol si yo llevaba al niño. Lo llevé a urgencias. Ahí siempre cuando llevas los niños a urgencias estaban en Tylenol. Y me dieron el Tylenol para si traía fiebre, pues le dieron el Tylenol para que le ayudara con la fiebre y le bajara y le quitara el dolor. Entonces pues sí, chicas. Al ratito voy a recoger la medicina. Y pues bueno, espero que eso le ayude a Mateito. Ahora voy a quitar la chamarra porque me voy a poner a hacer varias cosas. Así que pues yo las tengo actualizadas de este lado, chicas. Pues sí, espero que ella Mateo se siente mejor. Deje ella de amarse en la escuela. También ella pues anda con la tos es ella, pero pues dice que ya se siente mejor. Así que bueno. Y el día está lluvioso. Está lloviendo, amaneció así. Lloviendo. Pero bueno, chicas. Este horto me voy a hacer mi batido de papaya con avena. Para echarle algo a la pancita, pero primero le voy a dar la medicina que yo tengo acá Mateito. Esta medicina que fue la que compré el otro día. La otra que le estaba dando. Ah, bueno, Damare se la terminó. Bueno, es que Damare se terminó aquella, por eso se siente mejor. Miren, chicas. Aquí me voy a hacer el batido. Yo solamente le pongo un pedacito de papaya. Un poco de leche. Le pongo un chorrito de vainilla. Y siento que se me fue mucho. También le pongo canelita. Ahí está. Pues ahora sí, a moler. ¡Ay, Dios! Y pues miren, chicas. Si me olvido mencionarles que a este batido que hago le pongo un poquito de avena. Por eso me siento a gusto del estómago. Y pues miren, exactamente sale para un vasito. Está súper delicioso. Y por acá, miren, tengo esa ollita donde pongo a cocer el orégano para hacernos el té. Y tengo el colador ahí. Y el cucharón porque si no se me van las hojitas en el vasito. Y pues miren, por acá tengo el té que me hice en la mañana de orégano. Ya no café, puro tesecito. Y un batidito de papaya con un poquito de avena. Por acá también me hice un agüita con vitamina C. Para estar tomando pues en todo el día vitamina C. Pero bueno, esa ollita con un batidito de papaya. Vamos a darle la probadita. Mmm, chicas, está súper delicioso. Bien bueno. Este, chicas, me voy a acostar un ratito aquí en lo que voy por la maestra de la escuela. Se me olvidó mencionarles que cuando le hicieron la prueba del cobia mateíto. Regresaron y me dijeron que no tenía el cobia. Nada más trae pues el virus este del dolor de la garganta. Mucha tos. Y pues bueno, este, gracias a Dios no tiene el COVID. Y ahorita que voy a recoger a la mares voy a ir a la farmacia a agarrar la medicina. A ver si ya la tienen. Para de una vez recogerla. Y así al rato no salir porque está súper oscuro. Súper nublado de que va a llover. Entonces pues sí. Ya mejor al ratito. Pues paso por la medicina. Para darse por acá mateíto. Le gusta jugar mucho con esa canasta donde yo pongo la ropa cuando estoy lavando. Y ahorita como estoy lavando chicas. Pues miren, mateíto se levantó. Qué bueno, anda jugando. Creo que ya se siente mejor. Y le he estado dando sopita de semillitas de melón. Pero como que sí, como que no come. Se echa dos cucharaditas y no quiere más. Pero, pues bueno, como quiera. Está comiendo un poquito. Un poquito. Pero bueno. Aquí te dejo jugando mi amor, ¿ok? Yo voy a doblar la ropa. Vénganse para acá chicas. Vamos a doblar la ropa. Ustedes me van a acompañar a doblar la ropa que tengo por acá. Que es la primera que sale. Esta es la de color. Ahorita acabo de poner a lavar la mitad de la oscura. Porque como tenía mucha oscura, puse la mitad. Y ahorita me está secando la otra mitad en la secadora. No vuelvo a cocinar sin mandil chicas. Porque miren, esta la traía el día de ayer. La rosita esta con la que estuve yo poniendo mi decoración de primavera. La traía, la traía el día de ayer y veo unas manchas de aceite. Y es porque cociné. Entonces, pues, voy a usar mandil. No debo de cocinar sin mandil. Porque se mancha la ropa de aceite. Cuando se aplica mucho el aceite, se mancha una. No debo de cocinar sin mandil. I see you from across the room It's kinda crowded here But I know you see me too Everybody's singing oh Everybody's singing oh I don't know what it is about you It must be in the way you move Just say you want me too We've got nothing to lose You're looking so old You're looking so old Now I'm moving closer to you And it's getting dark in this room Tell me what you wanna do Baby let me love you, let me love you Y pues bueno ya terminé la primera parte de la ropa de color Este, miren ando con unos pelos Pero pues bueno chicas Llovió chicas, se viene el agua otra vez Llovió y ya está mojadito allá afuera Yo por este lado tengo frijoles Frijoles, frijolitos que puse Miren ya le voy a parar porque ya están Miren ahí están los frijolitos ya Ya están súper suavecitos Y yo creo que el día de hoy voy a preparar unas enfrijoladas chicas Lo más seguro Se me dejaron unas enfrijoladas como con un huevito encima Ay no sé Pero sí, miren por acá yo tengo la sopita que le he estado dando a Mateito Pero ya ahorita ya está lleno fría Y ya por acá Mateito dejó de jugar con su canasta Está jugando ya con sus juguetes El día está oscuro chicas Muy oscuro Este clima que está bien loco Por eso uno se enferma Uno se enferma de que cambia, cambia el clima Mateito ¿Qué quieres mi amor chiquita? Ay mira la chica, eso está malito Ay quiero estar bien, pero le cuela ¿Qué estás haciendo? ¿Te está picando la nariz? Púchila Miren ya se vino el agua chicas Ya empezó a llover Es que las nubes están súper oscuras Apenas iba a ir a ver a ver si encontraba epazote Para ponerle a las enfrijoladas Pero pues mejor me voy a esperar en un ratito más Para que se quite el agua Por acá están las chiquillas estas Las chiquillas Ahí tienen comida ¿Qué quieres? ¿Quieres el huesito que te doy todos los días, verdad? Vamos pues para dártelo O me preguntaron por Luna Que si ya no teníamos a Luna Pero sí chicas, ahí está Luna, miren Miren, esos son los premios Los huesitos que le digo yo Para ellas Uno para cada una Quiero ser el hombre de tu vida Tener niños y estar en un altar Tu belleza Eso no se me olvida Aquí ando saliendo de la CBS Nada más que miren Esa decoración Miren qué bonito está Los huevitos de velas Qué bonitos Bueno, vámonos Porque Damaris me está esperando Con Mateo en el carro Miren cómo se ve mojado Lo malo de que no me dé pase Es el policía Y no es cierto A tuite No, no es traté ¡Gracias! ¡Gracias! Muy buenos días ¿Cómo amanecieron ustedes? Espero que se encuentren muy bien Yo hace ratito, como ya ustedes vieron Le estuve haciendo unos sándwiches a Damares Ya la llevo a la escuela Y pues por acá está mi mateito Miren Ay no, ya lo veo bien delgado Bien flaquito, ya lo miraba así como bien gordito Pero ahorita ya lo veo bien flaquito Porque casi no quiere comer Este... Espero que el día de hoy sí coma algo Porque ya mañana lo vuelvo a la escuela Y quiero que vaya pues Pues bien No quiero que vaya ahí todo débil Entonces pues sí mis chicas Este ya el día de ayer Pues no les grabé mucho Este... Pero pues bueno Estamos en un nuevo día Gracias a Dios Espero que mis hijos ya Vayan saliendo de De ese virus De la enfermedad Y... Y pues bueno Ahorita Vamos a salir Vamos a salir porque Voy a ir a la tienda De los cupones Voy a ir a sortir los cupones Voy a ir a la tienda a comprar leche Pero mejor Me voy a ir a la tienda de los cupones A sortirlos Porque tengo cupones chicas Y me van a dar Tres galones de leche Entonces pues mejor Para que ir a comprarlos Mejor me voy A sortir mis cupones Así que pues ahorita Me voy con mi niñito Y... Y pues sí No está tan cerquita Está un poquito retirado Pero bueno Llevo compañía Así que ahorita Nos vamos Ya hace ratito Pues como les comento Dejé a mi damaris Y pues ahorita Ya nos vamos chicas Y por acá Miren lo que tengo No vayan a pensar Que es café No miren Es mi batido De avena con papaya Me está gustando mucho Hacerme este batido Porque con este quedó Llenísima Todo el santo día chicas Bueno no Hasta la tarde Ya en la tarde Ya después de la Como del mediodía Como la una por ahí Ya como que me empieza a dar Hambre Y pues ya Ya es cuando ya estoy cocinando Para comer Así que pues Por la mañana Me quedo llenita Con ese Con ese Batido de papaya Así que vámonos chicas Vámonos Porque así está un poquito Retirado Como les comento Como está como A unos 25 30 minutos Pero Pues vámonos Miren ya llegamos aquí Aquí está la tiendita De los cupones Uy se tienen mucho Como que hicieron una remodelación Aquí Sí está bien Gracias Listo chicas Ya salimos Y ya nos vamos Para la casa Por acá mi Mateito Miren Bueno ya Trabo aquí las cosas Y ya nos vamos Así que vámonos Vámonos Ahorita las veo ya De aquí al lado De la casita Y bueno pues ya llegamos A la casa chicas Miren Eso fue lo que yo traje Con los cupones Y también me gasté Como 15 dólares Estos Porque estuve Comprando Algunas cosillas Que también pues Necesitaba Y por acá están Los tres galones de leche Ven Les dije que me iban a dar Tres galones de leche Entonces para qué Y voy a ir a la tienda A comprar Y pues miren Traje Papas Bueno ahorita Voy a sacar todo Y les muestro Que fue lo que traje Por acá Leí la medicina Mateito Y todavía no me acabo Mi batido Miren Todavía tiene un poquito Allá adentro Por acá miren Saqué el pollo Este Porque voy a hacer mole No sé si les dije Hace rato Voy a hacer mole Y no sé si se me vaya A descongelar Como no lo saqué Desde ayer Pero bueno Por acá también saqué Este molecito Miren Este mole A descongelar Este molecito Chicas Lo hizo La suegra De mi vecina Que son los papás Del esposo De mi vecina Ellos vinieron Para acá Ellos son de Oaxaca Cuando fuimos a la nieve Ahí les grabé Un poquito Pero ellos Pues llegaron De Oaxaca Acá A Estados Unidos Y la señora Hace Un mole Bien bueno Y pues se puso A hacer mole Acá Con los ingredientes De Oaxaca Y pues Miren que Delicioso Se mira Este mole Y pues Lo vamos a estar Disolviendo Con el caldito Del pollo Entonces pues Ya más al redito A ver como queda Va a quedar buenísimo Y huele bien rico Chicas Este mole Ya se está descongelando Mira El pollo Todavía Nada que ver Pero Como que me dan ganas De comprar un pollo Orgánico Pero pues Tengo este Como quiera ya Mejor hago este Aunque pues Está bien congelado Porque no me acordé Y si está bien congelado Mejor voy a ir a la tienda Comprar un orgánico Pero Es bueno A ver si se descongelan En un rato ya A ver qué Y pues ahorita Me pongo a sacar Todas las cosas Para Limpiarlas Lavarlas Y meterlas Al refrigerador Son varias cosas Miren Como quieran Agarré dos paquetes De tortilla Porque el día de ayer Se me terminaron Me quedé sin ninguna tortilla Avacates Cebollas Lentejas Quesos Y yogur De fresa Miren Este es el yoplin Papas Cereal Dos cajas de cereal Cilantro Tomatillo De hoja Y chile jalapeño Agarré Estas Que son blueberries Y fresas Pan integral Pan integral Huevos Tortillas de trigo Y tomates Jitomates Otra bolsa De jitomates Estos son jitomates Roma Estos me gustan Mucho chicas Más que los Jitomates de bola Creo que los jitomates Son como Más para los Sandwich Las tortas Las hamburguesas Y esos son como Más para cocinar ¿No? Los de Roma Miren También agarré Estos chiles Serrano Dos bolsitas De Nopales Y una bolsa De Broccoli Ese me gusta Mucho con el Quesito Con el Quesito Mozzarella Así derritido En el microondas También agarré Una bolsa De Chile guajillo Porque ya no Tengo Para los Chilaquiles Que hago rojo Y Agarramos Plátanos Agarramos Como si Mateo Me hubiera ayudado Agarré Plátanos Miren Dos manos Grandes De plátanos Porque Los de aquí Son unos Plataneros Yo sé Para que agarré Otra bolsa De tomatillo De hoja Lechuga Una Coliflor Y Una De repollo Lo voy a poner ahí Porque ya no tengo Espacio Para acá Y ya Por último Dos jugos De naranja Chicas Porque Pues tenemos Que tomar Mucha naranja Mucho juguito De naranja Y este es 100% Jugo de naranja Entonces Pues sí Ya ven que aquí Viene la vitamina C Tenemos que tomar Mucho jugo de naranja Y las tres leches Y fue todo Y pues aquí están Mis cupones Y más aparte Pues 15 dólares Que me gasté En Vegetales Que estuve comprando Pues sí Así que Bueno Voy a acomodar Todo en el refri ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Me gusta mucho agarrar de este queso, chicas, porque este queso, que es igual que este, me gusta para los taquitos de queso que hago dorados, o las flautas doradas de queso, y pues me encanta. Y pues voy a estar poniendo acá, miren. Y pues miren, ya terminé. Así quedó mi refrigerador. Por acá están los quesitos, los yogures de Mateito, que también Damaris se los come, pero le gustan mucho Mateito. Por acá tengo unos dos queso Philadelphia, por acá tengo más yogures, miren. Pero ya quedó, por ahí tengo frijolitos que hice el otro día. Ahora voy a poner estas cosas, las que van en la cena, y los plátanos pues acá de este lado. Mientras los voy a poner aquí, porque voy a lavar los trastos que tengo del otro lado, que no les muestro, chicas. Y las papas y las cebollas pues van de este lado. Miren, ya no tenía, bueno, papas tengo, pero miren cómo están, ya están bien feitas. Ahora te las voy a quitar, ahora te las voy a quitar toda esta raíz, y voy a acomodar las otras, pero cebollas, solamente tengo una. Entonces pues traje más. Y pues miren, ya quedó limpio aquí. Ahí están las cebollas y las papas. Y pues bueno, chicas, mientras está el pollito, yo estoy aquí en mi cuartito tratando de editar un poquito, porque tengo un blog que quiero editar para subírselos. Entonces pues aquí estoy, oigan, Damaris. Anda cantando. Sí, mientras está el pollito, voy a tratar de avanzar un poquito aquí con la edición de este blog que les quiero compartir. También le ando dando vueltitas a mi Mateito, supervisándolo, porque pues él no está muy bien. Damaris ya está más mejorcita, pero Mateito no. Mateito no, y mañana tengo que llevarlo a la escuela. Así que bueno, este sí, aquí estoy en el cuartito de las uñas, chicas, miren. Ahorita voy a pasar unos clips que me hacen falta para empezar ya a editar y a ver a qué horas terminan. El día de hoy, Chava, llega temprano, chicas, porque tiene clases en la iglesia. Y entonces pues sí, este no sé si voy a terminar el blog, pero voy a tratar de hacerlo más que pueda para terminar. Así que pues sí, aquí andamos, chicas, aquí andamos, sí, yo ando un poco amarilla. Pero ahorita me pongo un poquito de labial mágico que no se quita tan fácil. Chava, 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 chava. Chicas, ya me fui por Damaris a la escuela y ¿qué creen? Me llegó un paquete y creo que son mis pestañas, si no me equivoco, miren. Espero que así sean. Así que vamos a abrir el paquetito. Este, ahorita cuando me fui por Damaris a la escuela le apagué el pollito porque todavía le hace falta como que poquito. Ahorita ya le prendí para que se posa muy bien y ahorita vamos a preparar ese mole, chicas. Por ahí me mando el hermoso. Sí, son chicas. Miren, aquí están las pestañitas y las otras son iguales, son igualitas. Esas son iguales pero diferentes a las otras. Porque las otras tenían nueve, seis y ocho. ¿Puedo abrir una? A ver, no. Dieciocho. ¿Tiene dieciséis? La que usamos a veces, ¿no? Ah, pero está bien grande. Está bien grande. La dieciocho está muy grande. La dieciséis está bien grande. Un catorce está bien. Pero esas están bien, miren. Así que pues miren, nuevas pestañitas, chicas. Y estas ya me las voy a quitar porque ya se me cayó una de este lado. Y pues yo creo que ya tengo como quince días con ellas, chicas. Quince días con las que traigo. Pero ya, ya como que ya me las voy a quitar para descansar un par de días mis ojitos y lavarlos muy bien. Aunque sí me he hecho agua y me las limpio y las ando lavando, pero pues bueno, ya tengo nuevas pestañitas. Pues miren, me dieron ganas de hacer unas tortillas. Así que pues aquí están las tortillitas ya. Miren aquella como está, bien esponjadita. Aquí ando haciendo las primeras tortillitas. Estas tortillas son de maseca. Las otras, ay Dios. La otra masa que tenía, o más bien la otra harina que tenía era de maseca pero amarilla. Ese es de maseca blanca. Y pues miren, chicas, ya quedó el molecito. Molecito de Oaxaca. Súper buenísimo, chicas, que está buenísimo. Y el pollo quedó bien suavecito, así como nos gusta. Que quede bien suave. Pero miren, ya voy a servir. Y por acá están las tortillas, miren. Todas las tortillas estas que salieron. Miren, ahí están las tortillitas. De maseca, de maseca blanca. Me gustan las amarillas. Pero bueno, ya quedaron las tortillas. Sé que no vamos a comer tortilla casi porque por acá está el arroz. Ya se los había mostrado. Pero ya, esto ya quedó y ya le voy a apagar. Porque ya está hirviendo. Ahí está. Y pues ahora sí vamos a comer, chicas. Vamos a comer deliciosísimo el día de hoy. Vamos a comer.